¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniela y bienvenidos a Odandam. Hoy los saludo desde el Jardín Japonés. Es agosto y es oficialmente la temporada de cerezos aquí en Buenos Aires, así que vinimos a verlos. En realidad, salen a finales de julio los cerezos, pero se pasaron un poco. Así que ustedes son máximos plimborgs, se los vamos a mostrar, vamos a hacer un recorrido del lugar y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya llegamos al cafecito está muy lindo es un sitio de sándwiches japoneses de estilo japonés aquí encontramos este lugar ideal para conversar para echarnos el encuentro de nuestro próximo destino y les voy a enseñar que pedimos pedimos que sean muy buenos este es de huevo y jamón tenemos huevo y jamón kimchi este es el de kimchi verdad mortadella y fiordi latte y queso azul peras y otras cosas un tecito para calentarnos un poco y un café filtrado que tiene muy buena pinta así que y con provecho vamos a comer y les cuento muy emocionados porque nos vamos de viaje nuestro próximo destino es colombia colombia estamos muy contentos vamos a ver a la familia ya en colombia están mis suegros en mi cuñada que vive en trinidad y tobago va a viajar también para la gran reunión familiar es un gran reencuentro que vamos a hacer vamos a recorrer el eje cafetero vamos a también a estar en el llano colombiano vamos a tratar de grabar lo más que podamos colombia tiene una comida riquísima 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 si hay unas comidas que me quieran recomendar díganme en los comentarios para yo no dejar de probarlas porque no hay nada peor que venirse y decir hay probaste esta cosa y probaste tal cosa y por qué no probaste esta cosa díganme todo lo que tengo que probar ahora los dejo porque al lado en el café empezaron con trabajos de obra y no voy a poder seguir el cuento el próximo vídeo será desde colombia si quieren ir viendo adelantos pueden seguirme en mis redes sociales donde estoy muy activa no se olviden de darle me gusta comentar y suscribirse los quiero un besito chao chau